¡Esto fue hace tres semanas! ¡Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor! ¡Esto es muy real, Joel! Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. ¡Esta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio. Bueno, sí. ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Frank, era mi socio. Amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? ¿Henry? ¿No? ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que... ...una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? ¿Qué tal? ¿Te tengo? ¡Wow! Bien, ¿sabes qué? Tuviste suerte. ¿Suerte? Sí. ¡Ah! ¿Quieres jugar de nuevo? Yo... ... ... Me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué?